hola 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 muy buenos días mis queridos latinos a la turca como están espero que se encuentren muy bien por aquí y este día lunes empezando ya la semana última semana de escuela sí pero no creo que vaya esta semana amigos porque mi esposo pues ya obviamente pues como ya la última semana para no estar viniendo y yendo a trabajar entonces es muy que ya se quede aquí ya igual no estarán haciendo nada en la escuela solamente están es como leyendo y ahí pasando el tiempo como para terminar bueno por aquí el día de hoy yo estoy doblando el reperido que la auto esta semana y donde hueque ya le estoy enseñando a que ya le dije tiene que aprender a doblar su ropa a mantener su ropa doblada ay eso no es horrible no metí el madrazo porque estaba en cámara ay en el talón de aquiles el talón de aquiles que es mío bueno le estoy diciendo que tiene que acomodar medias calzoncillos bueno los boxers pues y su ropita todo ya se las he pasado para que él vaya doblela como la doble no me importa no importa como la doble con tales de que ayude yo para que bueno a seguir por aquí organizando esto y ahorita hablamos menos día menos días menos días cómo está e uno no le enseñe eso al niño que pronto se colocaba otra bolsa plástica en la cabeza no no eso no ay estaba entiéndolo más de rico fresquito pero estaba entiéndolo muy duro uno no puede mantener y acá adentro está siendo bochorno yo no entiendo este clima raro vamos a comer por aquí poacha con café si amigos el clima está súper extraño ayer que salimos ayer domingo decía que iba a llover ayer hoy mañana y el miércoles ayer se puso así oscuro queríamos ir a Antalya a otra cosa porque pues gracias a Dios que está sacando los domingos o sea cuando se pueda está sacando los domingos para salir a dar una vuelta por ahí en camino pero bueno se puso oscuro teníamos planes de ir a otro lado pero pues no sabíamos si iba a llover o no porque decía que 60% iba a ser lluvia entonces bueno no fuimos tan lejos por eso y hoy amaneció oscuro oscuro yo dije no ni voy a grabar porque está oscuro yo creo que va a llover todo el día y resulta que ahorita salió el sol pero está venteando frío frío pero aquí dentro de la casa se siente bochorno o no sé si será yo porque estoy haciendo acero de pronto voy a hacer que desea yo me voy aquí el que tiene calor porque estoy haciéndose ya estoy con la menopausia no mentiras bueno vamos a hacer cafecito para comernos la poacha crema de avellana pero esto no es chocolate esto es crema vean lo que hace el ejemplo se levantó juicioso según él está limpiando los vidrios de las ventanas vamos a ver si no las deja todas empañadas y mojadas Ebu Bekir y se puso las camisetas del hermano tu bebecito lo va a estripar o yo mi bebecito solo le falta caminar mi bebecito solo le falta caminar mi bebecito solo le falta caminar mi bebecito ¿Qué es lo que quieres decir? mi bebecito, 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 mi bebecito. ¡Cuidado! 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 ¡Se vaya para atrás! mi bebesito mi bebesito mi bebesito mi bebesito mi bebesito mi bebesito ay que emoción ya hace ya la luna ayuda ayuda mi bebesito mi bebesito Hassan despacio aquí estamos viendo la abuela saludando a la abuela ay Hassan tire la pelota pues tírela Hassan tire la pelota eso su 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 Yo la veo más pequeña, esto yo la veo más pequeña, 1,50, 2,20, esta es la más grande, 4,250, ¿qué todo completo con el dólar? No, ya está, coche no. ¿Por eso todo completo? 4,250. Ay, yo quiero, ay, L, L, ¿qué se me gusta? Completo, porque es que no me gusta con cojines, ¿ah? No, fácil para este, corazón, pero por el VQ, sí, ¿están bien? Sí, además que tiene mucho para guardar, Música Bueno, me gustó esto porque dice que es original bambú, no sé qué, es como cuero, no sé, pero se ve muy común, miren. Música El resto Similar al otro de allá. Sí, sí. Bueno, por aquí estamos en otro. Pero el material es mejor del otro que vimos porque este se ve que es bastante delgado. Ah, señor. Ay, no. Ah, no. Ah, no. Ah, no hizo salir de allá corriendo. Se le alborotó la lloradera. A él no le gustan las tiendas. A Ahazán no le gusta que ande uno de tienda en tienda porque él se desespera. Y si uno anda así en la calle caminando, sí, se queda quieto, pero se tiende en tienda, ¿no? Este es el circo que ha venido ahora, aquí a Manavgat, vean. Pero la entrada está súper carísima. ¿Cómo no? ¿25 euros? ¿25 euros? ¿De qué hijo? ¿Por el circo? Bueno, la entrada del circo está más o menos en 25 euros o 30 dólares. Pero en ida es bastante caro, obviamente, porque ahorita se ha disparado más el dólar en Turquía. Bueno, en toda parte, pues, por la subida del dólar está más caro. Pero solamente cama, no todo completo, igual que el otro. Ay, no se lo me gusta. Solamente una cama ahí sola. O sea, el colchón es bueno y todo, pero... Yo quiero el juego completo. Uy, qué lindo. Esto está lindo. Esto es diferente del modelo. Miren, está bonito. Me gusta el modelo. Está bonito. Sí. Este es similar. Pero es muy grande. Está grande, sí. Pero es muy grande. Es muy grande, ¿no? Está grande, sí. El colapso. No. Está muy grande. Es muy grande. Es muy grande. Pero me gusta la combinación negro con blanco. como es pequeño, muy chiquita este es el modelo que me gusta chiquita 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 no, chiquita aquí señor esa es la sin pasa verdad sim este as ¿Por qué? Sí, papá, papá. ¿Qué? Es muy grande ese closer. ¿Cuánto quiere? Mi chiquita y grande. No, sí, yo sé, sino que digo yo que está muy grande. No. Mire, esa cama es como usted la quiere, vea. Esa, mamá. ¿No? Ah, sí, el colchón. El colchón. Sí. ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En la capa? iel She O Sí. 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 Es hackers, al solos, al solos. ¿Por qué? El jefe de los si le falta, v. Bueno, sigamos por aquí Vamos para otro Ay, por aquí era donde viábamos Antes Bueno, vamos bastante lejitos De donde dejamos el carro Quisimos irnos caminando Para que Hassan durmiera ahí Un rato Por eso traje el coche Y para este lado es que están todas las Bueno, aquí le dicen movilidad Bambilla, tac Ah, pero aquí solamente son camas, ¿cierto? Camas solas aquí ¿Qué? Aquí solamente son camas solas ¿O no? Todos, todos Completo Pero ahí es más caro Por la marca Esa marca Y ahora Hay mucho que comprar Es que estamos buscando donde compramos la La cama de los niños la vez pasada Pero no es aquí Ahí más abajo Así que vamos a ir hasta allá Y ahí nos vamos devolviendo otra vez Viendo los demás Yo quisiera ver por la cebolla Y esta es la galería Bueno, la galería no ¿Cómo decir? La zona donde traen todas las verduras y las frutas No se me olvidó ya ¿Cómo se llama eso? Vamos entrando aquí Esto fue donde compramos la cama ¿Ah? Camas no veo Yo lo veo Sofas Ah, las camas están arriba Vamos No se me olvidó ¿Qué es eso? Sí, sí. Me gusta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿De acuerdo? ¿Qué es eso? El taza es un barrio, el taza es un barrio. Es un barrio. Aquí hay reis, aquí hay. Este es el barrio, el taza es un barrio. Este es un barrio, este es un barrio. Aquí hay un barrio. por aquí ya son las 7 de la noche o de la tarde pues íbamos a comer mi cuñada hizo comida y esta es otra sopa de yogur con esto es como cebada esos granitos son como cebada y menta menta bueno por aquí son las 9 de la noche no está jugando con el primito no les he grabado más porque porque llegó mi cuñada la que se tapa toda el de urso entonces por eso no les he grabado más amigos y y y y y y y